El Hipódromo Camarero en Puerto Rico es sede este fin de semana del evento hípico más importante de nuestra región, consistente de cinco pruebas internacionales que miden las habilidades de los ejemplares más destacados de Venezuela, Panamá, República Dominicana, Ecuador, México y Puerto Rico. La Copa Velocidad, Copa Dama del Caribe, Copa Confraternidad, Copa Invitacional de Importados y el Clásico Internacional del Caribe provocan la reunión de entusiastas del deporte hípico de los países que forman parte de la Confederación Hípica del Caribe en un ambiente de fiesta y confraternización. Han sido meses de preparación y espera para este encuentro y el momento ha llegado para la celebración de la Serie Hípica del Caribe Puerto Rico 2016. ¡Gracias!